¡Hola chicas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. Primeramente quiero darle las gracias por darle click aquí a este video y espero que te quedes aquí hasta el final porque hoy voy a estar haciendo un reto, el reto que todos, todos creo que están haciendo ahorita este maquillaje que es el reto de las Bratz, el maquillaje de las Bratz. Voy a estar recreando este maquillaje que está aquí de las Bratz entonces me gustó mucho esta muñequita por el gorrito y todo y dije no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues no sé, las Bratz es un maquillaje que siempre me ha llamado la atención entonces dije lo voy a crear. De la semana que pasó estaba pensando en crearlo pero como les digo a veces no tengo mucho mucho tiempo y ustedes saben que el maquillaje pues se lleva mucho tiempo, horas en hacerlo. Pero bueno al fin aquí se los tengo este maquillaje y también chicas quiero pedirles disculpas porque yo sé que no les he grabado y también quiero agradecerles por estar aquí al pendiente y por mirar este video como les dije anteriormente y por este pues seguir aquí conmigo ¿verdad? apoyándome y seguir aquí viendo mis videos seguir esperándome aquí porque no las había hecho ya video, ya tenía como unos días que no las hacía video entonces voy a empezar otra vez a hacer los videos pero tenga mi paciencia por favor porque a veces que sí, yo trato de todo, todo pongo mi esfuerzo, mucho esfuerzo por hacer videos cada semana pero a veces que es tan difícil, especialmente si tienes niños, por eso es que a veces pues se me hace muy muy complicado pero siempre trato de tener un tiempito para poder hacer mis videos que tanto me gusta hacerlos para ustedes chicas, gracias por esperarme, gracias por darle click aquí y gracias por seguir apoyándome aquí y también las voy a invitar a que se suscriban a mi Instagram que se los dejo aquí abajito para podernos echar pues una platicadita o algo ok chicas, pues miren, voy a dejar ya de estar hable y hable y hable y hable y vamos a comenzar con el video ok, pues voy a empezar con la sombra de transición y voy a utilizar esta paleta en el tono bajito voy a estar utilizando esta que tengo aquí este es uno de los tonos favoritos míos para la sombra de transición porque pues es un color bajito miren, el maquillaje de la Bratz no se nota muy bien en la foto pero más o menos yo le voy a aplicar lo que yo más o menos creo que ella tiene ahora voy a estar utilizando un color café que es un poquito más oscuro y voy a estar utilizando este colorcito que tengo aquí café de la misma paleta este me lo voy a estar aplicando más o menos aquí en la orilla del ojo y lo vamos a difuminar muy bien vamos a tratar de hacerlo chicas un poquito dramático no mucho, mucho tote pero un poquito nada más voy a hacer el cut crease solamente un poquito, no más vamos a hacer la mitad del cut crease aquí solamente chicas para iluminar esta parte de aquí de la esquina de los ojos vamos a iluminarlo ok chicas ahora voy a seguir con este colorcito que tengo aquí de esta paletita de la Sultry y me lo voy a colocar en el párpado de aquí donde hicimos la cut crease le voy a añadir un poco de color así que voy a utilizar este que está aquí que es color oro de la misma paleta miren que bonito, bonito color este es un color muy, muy precioso a mi me encanta este color porque es color oro y resalta mucho en los lados especialmente si nos lo aplicamos en la esquina de la... aquí en la esquinita, lo que es la esquinita pues nos va a resaltar mucho, verdad ahora lo que voy a hacer es voy a acabarme de poner el delineado de aquí de abajo porque como ven la foto de la muñequita pues su delineado está muy marcado y pues un poco exagerado entonces ya hice la parte de arriba ahorita voy a hacer la parte de abajo del delineado y el resto del maquillaje discúlpenme que este... voy a tener que cortar un poco aquí porque se me está descargando entonces tengo que ponerla a cargar a cargar la batería me está avisando que se quiere descargar entonces lo único que me falta ahorita son como les dije la parte de abajo, el delineado de abajo y las pestañas, sería todo y yo ahorita vuelvo así que quédense aquí chicas yo voy a volver y discúlpenme por favor voy a poner a cargar la batería y ahorita regreso, ok? hola chicas ya estoy aquí de regreso otra vez y así fue como quedó el look final no voy a decir que está perfectamente igual que la muñeca de Bratz no pero al menos lo intentamos, verdad? intentamos hacerlo porque ya desde la semana que pasó ya quería yo hacer este look chicas pero pues como les dije anteriormente pues no, a veces que no hay mucho tiempo, verdad? y pues ustedes saben que para el maquillaje se tarda varias horas en crearlo y maquillarse pero bueno, al fin ya lo hice por fin y estoy muy contenta yo simplemente yo quería hacerle un poco de la recreación de la muñequita de la Bratz porque veo pues que creo que eso está lo de hoy del maquillaje y el reto de lo de la Bratz bueno chicas, pues espero les haya gustado este look y si les gustó recuerden suscribirse comentar darle like por favor y compartirlo si puedes me van a ayudar de mucho chicas y pues muchas gracias por mirar nos vemos en el próximo video mua bye bye